¿Qué tal a todas? Bienvenidas a las amantes de la comida india, de la comida oriental. Hoy vamos a hacer unas patatas con curry, y es un curry que aprendí a hacer hace muchos años y que nos gusta mucho en esta casa, siempre hacemos esta receta. Muy bien, vamos a ver toda la cantidad de especias que vamos a usar para esta receta. Igualmente, como saben, vamos a dejar puesto en el post el listado de ingredientes. Pero bueno, básicamente vamos a usar coriandro o semillas de, ¿cómo se dice? Cilantro, sí, semillas de cilantro o coriandro. Acá también tenemos cilantro fresco o coriandro fresco, vamos a usar de los dos. Luego, ¿qué más vamos a tener? Dos cebollas picadas, tres dientes de ajo picado, un trocito de jengibre, que he pelado aquí, más o menos 20 gramos, un pimiento rojo, voy a apagar la pava, me hacen unos matecitos, un pimiento rojo que vamos a picar, luego tenemos cúrcuma, sí, aquí tenemos cúrcuma, luego tenemos clavo de olor, un par de claritos ahí que vamos a usar también, una lata de tomate triturado, ¿no? Y si no tienen, bueno, también pueden usar tomate fresco, sí, bien madurito. Acá hay unas semillas de hinojo, ¿sí? Acá tenemos también un poco de curry, ya... Curry, como saben, es una mezcla de especias, ¿no? Entonces, vamos a usar un poquito de este curry también, que lo compramos en Lavapiés, todos los ingredientes de esto, la mayoría se consiguen en Madrid, en el barrio de Lavapiés, y si no, en Buenos Aires, en el barrio chino, por ejemplo. Luego tenemos semillas de mostaza normal, amarillas, y semillas de mostaza negra, ¿sí? Que pueden prescindir de estas, pero también le da un sabor muy particular. Y si no, bueno, si no consiguen todas estas especias, con que consigan curry, ya es suficiente, ¿sí? Pero mejor agregarle las semillas, las especias frescas y naturales. Muy bien, vamos a empezar... Ah, y también comino. Comino, este es en polvo, pero pueden también usar comino en grano, ¿sí? Y por supuesto, las patatas, y vamos a usar también una zanahoria enorme que tenemos acá. Este curry, ustedes pueden hacer curry de patatas, curry de brócoli, curry de zanahoria, yo lo voy a hacer de patata y zanahoria, pero ustedes si no quieren usar patata, ¿eh? Coliflor. Ah, también, el coliflor al curry queda espectacular. Digamos que el curry es la salsa y uno puede cocinar en la salsa cualquier tipo de verdura, también pueden hacer saitana al curry, por ejemplo, en fin, lo que sea. Bueno, lo importante es hacer bien el curry, ¿sí? Ahora vamos a picar un poco el pimiento morrón rojo. Es muy fácil esta receta, lo que tienen que hacerse es de los ingredientes. Lo bueno es que todas estas especias duran mucho tiempo y uno va a usar una cucharadita de cada una y rinde mucho. Vamos a picar también el jengibre. Muy bien, también vamos a usar una cucharadita de fenogreco, ¿sí? Que son estas semillitas. Y, bueno. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra olla, sin nada, ¿sí? La tenemos ahí. Y vamos a empezar echando más o menos una cucharadita de cada una de las mostazas. Esta, esta otra. Ahí va. ¿Qué más? Más o menos una pizquita de fenogreco ahí, media cucharada. Luego, un poquito de comino. Yo prefiero el comino en grano, que ahí lo encontré, no lo tenía. Ahí está. Vamos a echar también coriandro o cilantro en semillas. Una cucharada. Son todas las especies del curry, ¿no? Nada más que vamos a echar ahí cuatro clavitos. Media cucharada también de semillas de hinojo. Si no consiguen semillas de hinojo, las pueden reemplazar con un poquito de semillas de anís. ¿Sí? Ahí van todas. Van a empezar a sentir una fragancia en la cocina, que es increíble. Vamos a esperar hasta que las semillas de mostaza empiecen a saltar. Plop, plop, plop. Cuando las semillas de mostaza empiecen a saltar así, echamos el aceite. Esperá. Un cuarto de taza de aceite y las dos cebollas. Ajo. Jengibre. Pimiento o morrón. Bueno, cocinamos todo esto hasta que esté tiernito, ¿sí? La cebolla, el pimiento, todo tiernito. Mientras vamos a ir cortando las patatas y las zanahorias. Bueno, las patatas las vamos a cortar un poco gruesas, así. O como ustedes quieran, pero en robajas no. No se van a cocinar muy rápido. La zanahorias la pueden cortar en robajas, o en gajos, o en bastoncitos, como quieran. Como dije, también pueden hacerlo con coliflor, o con brócoli, o con zapallito. Bueno, cinco minutos más tarde, cuando ya está todo bien tiernito, así, vamos a echar el tomate. Vamos a levantar un poquito la temperatura. Temperatura media alta, digamos. Medio alta. Se dice media. Media alta. O sea, hay que usar las medias altas. Sí, las medias, hay que usar las altas. Ahí va. Y cocinamos. Voy a echar media lata del agua también. Del agua. Del agua. Y seguimos cocinando. Hasta que hierva. Vamos a echarle un puñado de sal gruesa. Bueno, ahí ya está hirviendo nuestro curry. Vamos a dejarlo hervir un ratito, dos o tres minutos. Sí, antes de procesarlo. Ahora lo tenemos que procesar. Metemos la mini pime adentro, y si no, lo pueden meter en una licuadora, donde quieran. Bueno, acá vamos a echar una cucharada de curry. Eso depende de lo fuerte que lo quieran, ¿sí? Ahí va. Y también media cucharadita de cúrcuma. Un poquito de agua. Lo disolvemos. Y también media cucharadita de cúrcuma. 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 Lo echamos al curry, el curry con el curry, los nene con los nene. Y bueno, ahí lo vamos a cocinar durante 5 minutos más a fuego medio, que hierva un ratito. Y bueno, y esta sería nuestra salsa, nuestro curry, ¿sí? Ahora, acá podemos cocinar, como dije, las patatas, brócoli, coliflor, zanahorias, verduras, lo que quieran al curry, seitan, por ejemplo, lo metemos acá adentro, tofu también. Legumbres. Las legumbres... Garbanzos y guisantes. Eso se hierve, se paga, garbanzos quedan muy bien, sí, 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 los garbanzos. Pero yo igual lo herviría aparte, las legumbres, porque necesitan mucho tiempo de cocción. Sí, después, una vez que ya están cocidos, los meto acá y les doy un hervor más. Sí, también, garbanzos al curry, por supuesto. Que quedan muy, muy buenas. Bueno, ahí tenemos nuestro curry, entonces, vamos a empezar a echarle las patatas con las zanahorias. Eso es, a gusto, la cantidad que quieran. Uh. ¿Qué pasó? Un montón. No, está bien. Y vamos a cocinar hasta que las... hasta que las verduras estén tiernas. Serán 20 minutos, menos, 15. A fuego medio mínimo. Si lo ven muy fuerte... O le falta agua... Bueno, echamos un poco más de agua y ya está. También se le puede echar leche de coco. Eso depende del curry que quieran hacer. A mí me gusta así. Vamos a cocinar con la olla. Ahí, no muy tapada. Vamos a servir. ¿Quién grita eso? ¿Qué grita eso? Alguna chirusa. Alguna chirusa. Gritando por las calles. Y esto ha sido todo. No voy a comerlo en el video, porque si no me voy a quemar. Muchas gracias por la dimensión vegana. Ah, cierto. Gracias, Gaby. Vamos a espolvorear un poquito con cilantro. Y ya está. Listo. Listo el curry. Adiós.